Amor sin esperanza, ese es el mío Te espero sin saber por qué razón Si te llamo, no nos respondes Si te busco, nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza, ese es el mío Madalla sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has sido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón No siento el alma, me matan Los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito ¿Dónde yo? Noche tras noches, debe ser Amor sin esperanza, ese es el mío Madalla sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has sido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Amor sin esperanza, ese es el mío Te espero sin saber por qué razón Si te llamo, no nos respondes Si te busco, nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza, ese es el mío Madalla sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has sido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón No siento el alma, me matan Los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito ¿Dónde yo? Noche tras noches, debe ser Amor sin esperanza, ese es el mío Te espero sin saber por qué razón Si te llamo, no nos respondes Si te busco, nunca te puedo encontrar Nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza, ese es el mío Surrame a ti NoTH